Fue el primer anuncio del gobierno tras la muerte de siete brigadistas, presentar una querella invocando la ley antiterrorista. Según el presidente Piñera, los focos del incendio forestal en Carahue fueron originados intencionalmente con un fin criminal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un delito común de incendio, por ejemplo, y delitos terroristas? Si le agregamos un ánimo, son delitos terroristas. ¿Y cuál es ese ánimo? Ese ánimo es infundir temor en la población. El principal efecto en este caso es que aumenta la pena. Para un incendio intencional puede aumentar de 10 años en otros 5 o 10 años de cárcel. Incluso puede llegar a presidio perpetuo. Pero hay otras reglas especiales que rigen la fase de investigación. Aumenta de 24 horas a 10 días el plazo para que un detenido sea puesto a disposición de un juez de garantía. Permite mantener incomunicado al detenido e interceptar sus llamados telefónicos y correspondencia. Solo su abogado podría hablar con él. Y podrán usarse testigos y peritos sin rostro o protegidos. Lo que hace es relajar los estándares de debido proceso que tiene una persona que está siendo objeto de una investigación. La naturaleza del delito y por el peligro que tiene es correcto dar entonces un cierto margen de protección al testigo. Es una materia discutible pero en Chile lo que no se puede discutir es que es ley vigente y aplicable. Otros critican que la invocación de la ley antiterrorista terminaría en una criminalización del pueblo mapuche. Se genera una situación en la cual la posibilidad de defensa que tienen las personas incriminadas antes de que se determine su responsabilidad penal es prácticamente ninguna. Los críticos de la aplicación de la ley antiterrorista apuntan a otros juicios como el llamado caso bombas. Un caso se sobresea definitivamente y eso genera un contexto para que uno tenga serias dudas respecto de la invocación de leyes tan estrictas como esta. En 2010 la ley antiterrorista sufrió algunos ajustes tras la huelga mapuche que protagonizaron comuneros y que encabezó Héctor Yaitul. El principal cambio es que hoy la normativa no se aplica a menores de edad. Rafael Venegas, CNN Chile.